Lucha Libre, C.L. Conce, desde la Arena La Esperanza, con Princesa Melody. Princesa Melody, ¿qué satisfacción te llevas o qué palabras son después de tu combate? Pues que tuve muy buenos rivales y pues que siempre trato de dar lo mejor de mí para todo. Esta noche te tocó enfrentar una experimentada de Yemay, al igual que tus contrincantes. Entonces, ¿posteriormente te gustaría un mano a mano o un reto por algún campeonato que ella esporte o algo más allá? Pues sí me gustaría en realidad porque fue un placer luchar con ellas ya que pues sí están más, ¿cómo se puede decir? Pues sí ya están más, ya están en la coliseo y así y pues sí me gustaría. En este 2024, ¿qué se aproxima ahora sí que para Princesa Melody en las próximas fechas? Pues no sé, todavía no tengo como que contemplado a largo plazo, pero lo que sí es entregarme día a día con los entrenamientos y todo para mejorar más. Como tú sabrás, ahora sí que poco a poco te vas forjando, vas mostrando camino. Hay grandes arenas aquí en Guadalajara, ¿te gustaría llegar a invadir alguna de ellas contra sus contrincantes o luchadoras locales? No, pues sí me gustaría pues, porque pues quedar como está la arena y pues sí ganarme a la gente, con lo que sea. Ok, ahora sí que lucha libre de CL Conce con Princesa Melody desde la arena de la esperanza. Muchas gracias princesa por tus palabras. Gracias y aquí los esperamos cada sábado a las 7 en punto para que vengan arena de la esperanza. Ya escuchamos amigos, lucha libre de CL Conce. ¡Gracias! ¡Gracias!